¿Te ha pasado, por ejemplo, que estás haciendo una escena emocionante, así, volteas y el camarógrafo está llorando? Me ha pasado ahora esta última novela que hice con Adrián Uribe, que es como tú no ayudas. Claro, pues ahí te vimos. Esta era muy chistoso porque es más bien la primera vez que me pasa que después de toma, tras toma, tras toma, cada que Adrián abría la boca, era risa cuando ya sabías lo que iba a decir. Porque de alguna manera lo decía distinto o no sé. Y entonces entras en esa dinámica y empiezas tú a agarrar de él o de tal y empiezas a jugar un poquito con el texto y de pronto causas eso en la gente y dices, ah, ok, si le da risa a él que me ve todo el tiempo y que seguro ya me alucina, pues a la gente igual le va a dar, ¿no? Es divertido porque son los primeros que, el primer feedback que tienes en cortito. Totalmente. ¿Y cómo es trabajar con el señor Uribe? Padrísimo. Él es increíble, lo conozco, es amigo también y fue bien padre porque aparte me encantó lo que hizo. Me sorprendió muchísimo.